¡Suscríbete! Esperamos por el conjunto mendocino, los recuerdo mañana a partir de las 14, domingo a puro fútbol, River en el Monumental recibe a Chacarita Juniors con los relatos de Marcelo Araujo y los comentarios de Julio Ricardo. A continuación Atlético Tucumán recibe Independiente y a las 18.10 en el estadio de Lanús, el Granate recibe a Boca Juniors, el equipo de Alfio Basile y allí, otra vez allí, estará Marcelo Araujo en los relatos, Julio Ricardo en los comentarios, como siempre el relator de la Argentina, el relator del pueblo con River Chacarita y con Lanús y Boca. Ahora, aquí estamos esperando por los segundos 45 minutos, ¿volvió el tomba? Sí señor, sin cambio, Godoy Cruz para el segundo tiempo. Vamos a ver de qué forma San Lorenzo se para y se mueve para el segundo tiempo, porque en el primero ocupó bien la cancha, decíamos que en los primeros minutos había presionado eficientemente sobre la salida de Godoy Cruz, pero después de un ratito los de Coca se afianzaron, fueron hacia adelante y en medio de una jugada polémica convirtieron en el primer gol. Pero hay que decir también a favor de ellos que fueron los que crearon las chances más claras del primer tiempo, habíamos comentado esa de Vega, ni bien empezó, y después el gol que termina definiendo Vega cuando iban 25 minutos. Los comentarios Fernando Salceda, aquí la imagen de Pablo Lunati. Ya acomodando los últimos detalles para comenzar el segundo tiempo. Estamos viendo la segunda jornada de este torneo apasionante, apertura 2009 de fútbol que tiene la República Argentina. A través de Canal 7, a través de Canal 9. Godoy Cruz 1, San Lorenzo 0. Esperamos el pitazo de Pablo Lunati. Ahora sí, juegan hacia toda la República Argentina. Godoy Cruz 1, San Lorenzo del Magro 0. La pelota ya la va dominando Aureliano Torres. El Papu Gómez que la tiraba larga no va a llegar. Axel Juárez, lateral defensivo para el conjunto que dirige Diego Coca. ¿Qué le pasa a Lunati? ¿Con quién conversa? Con un alcanza pelota. Con todo el mundo a esta altura de la noche. Vamos Lunati, hágalo ágil. Lanzamiento de costado de Valles. Devuelve de cabeza Jonathan Bostinelli. La sacaba Sigali. La controla Olmedo. La falta. Y la pelota será para San Lorenzo. Allí la imagen de Axel Juárez. Hoy reemplazando como titular a Juan Manuel Torres. Le va a pegar esa pelota a Aureliano Torres. San Lorenzo en busca del empate. Es el comienzo de la parte complementaria. Garando el toma por 1-0. Le va a pegar a Aureliano. La orden de Lunati. Espera, me enseñé por el primer palo. Centro a la área. Sale el arquero. Fallao Ibáñez. Un cabezazo. Devuelve de cabeza a Salomón. Le queda Pintos. Ahora sí, Aguirre. Un leve desvío en el camino. Y hay tiro de esquina desde la izquierda para San Lorenzo que va por el empate. Allí está la acción en la cual muy inteligentemente Pintos la baja para Aguirre. Y el intento de remate es desviado por el defensor. Le va a pegar a Aureliano. Espera en el área. Aguirre también. Botinelli va Johnny. ¡Aguirre! Lo estaban tomando Aguirre. La pelota que cruza el área. Habrá la tirada defensiva para el conjunto que dirige Diego Coca. Tanto Simeone como Coca mandaron a precalentar a todos los suplentes. Apenas llevamos dos minutos y medio de este el segundo tiempo. Y viendo la segunda fecha del fútbol argentino. Porque el fútbol, el fútbol es para todos. La va devolviendo Castor Aguirre. El Kili. El anticipo era de Ariel Rojas. La controla Piga. Autor del único gol de la noche. Piga. Ya es de Olmedo. Valles. Higuaín. Y otra vez con Gabriel. Gabriel es Valles. La presión es de Mensegués. Por eso la pelota viene para Sigali. Obligado con el piel arquero. Ivani es. Sigali. Lanzamiento largo de Sigali. Ya es de Jonathan Bottinelli. Se equivocó Jonathan Bottinelli. Pero se rehace. Mete Johnny. La pelota rebota en el 6 de San Lorenzo. De arriba va a reponer Valles. En este panorama, qué buena noticia. Es para San Lorenzo que esté Romagnoli. Y aprontando su vuelta al equipo. Porque le hace falta muchísimo un enganche al conjunto de Simeone. Romagnoli conducción. Los afiches que se pegan en Boedo. Y la pelota ya la tiene Leiva. Y a todo esto que dice Simeone. Ya me lo contás Leo. El Papu. Menzegue. Sigue Menzegue. La tira para el Papu Gómez. Allí la tiene Alejandro Gómez. Espera por el segundo pan. El Kili González. También la pide Juárez. Cortaba Valles. No podía controlar Olmedo. El anticipo de Aureliano. Otra vez Olmedo. Ya es de Leiva. Se le escapó. Mete Vega. No puede. Gara. Anticipaba Bottinelli. El Papu. El Kili González. La juega para Ribero. Dásela Pinto. Buena pelota para Pinto. San Lorenzo va por el empate. Pinto. Buscaba Menzegue. Sacaba del fondo. Curvigló. Insiste el conjunto de Boedo. Ribero. El Kili. Pinto. Qué bien la hizo el Uruguayo. Pégala y vos. Pinto. 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 Se metía en el área pero le cortaba el camino Curvigló. Devolvía Gastón Aguirre. Ya es de Leiva. Ribero. 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 Buen manejo del lateral Pinto que después es rodeado, fagocitado por tres defensores que habían acudido a obstruirle todo lo posible a la llegada al fondo. Curvigló. Obligado con el pie el arquero. Iván Iés. Cuando presionaba el Kili González. Evolvía de cabeza Jonathan Bottinelli. Ribero. Pintos. Bien abierto. Ahora la pide por la izquierda Juárez. La va cambiando Leiva. Aparece en escena Aureliano Torres. Allí la tiene Aureliano. En la marca está Federico Higuaín. Devolvía de cabeza Gabriel Valls. Ya la tiene Olmedo. Buenamago de Olmedo. Valls. La salida prolija del equipo de Coca. Olmedo. Higuaín. Salomón. El que la tiene es Leo Sigali. La pelota se le escapa por un costado. El saque de costado justamente es para el conjunto mendocino. La indicación de Simeone en este segundo tiempo es para el uruguayo Pinto que cuando pueda que pase permanentemente el ataque. La va pidiendo en el área Vega. Autor del único gol de la noche. Estamos llegando a los seis minutos de este segundo tiempo. Higuaín. Buscaba Rojas. Sacaba de cabeza Riviro. Salomón. La va devolviendo de cabeza Aureliano Torres. Ya la tiene Axel Juárez. El Kili González. Lanzamiento muy lindo del Kili para buscar al Papu Gómez. Está perfectamente habilitado el Papu. Y San Lorenzo. San Lorenzo quiere el empate. El Papu se mete en el área. Gómez. Saque de arco. Tuvo una linda idea Gómez en la definición. Cuando todo hacía pensar en el remate a quemarropa o en el centro atrás. Como aquí vemos. Intenta un remate seco corto al primer palo. Aunque no tuvo precisión. Aquí hay técnica en el intento de engaño. Muy bien el Papu Gómez. Aunque en la definición no tuvo el éxito que él esperaba. Otro jugador que arranca la semana con Simeone. Es Renato Sibeli. El exdefensor de Olympique de Marsella. Ya puede jugar en el campeonato de la próxima fecha. Le va a pegar esa pilota Leo Sibeli. Este chico Sibeli fue campeón del mundo sub-20. ¿Verdad? En Canadá. Con el Papu Gómez. El centro viene de Rojas. Buscaba bajar a la baja para Vega. Está perfectamente lo invitado Vega. La pilota viene para Lautaro Formica. Ahora no. Ahora levanta la banderita el árbitro asistente que es... El asistente número dos es Rubén Bustos. ¿Cómo le va Rubén? No ha tenido mucho trabajo allí Rubén Bustos. Le va a pegar esa pelota. Big Leore. Lo busca Mensegués. La va sacando de cabeza Leo Sibeli. Se viene Bernardo Romeo en San Lorenzo. Ya era hora. Leiva. El Kili González. En Opsa. Y aparecía el Papu Gómez. Lo observó Lunati. Dejó la ley de la ventaja. Porque ya la tiene en conjunto a Mendocino. Rojas. Rebustaba en pinto. Se viene con la pelota San Lorenzo. Espera en el área. Mensegués. Centro para el Papu. El centro de Rivero. Leo Sigal y la manda al córner. Y entonces. Y entonces hay tiro de esquina. Desde la derecha. Para el equipo del Cholo Simeone. Uglimipietro habla con Romeo. Próximo a entrar. Lo que no entiendo o no logro todavía dilucidar es a quién sacará Simeone. Para poner a otro delantero. Para mí a Juárez. Se la jugará con el Kili por la izquierda. Y hay tiro de esquina para Boido. Le va a pegar el Papu Gómez. Lo estaban agarrando en el área. Lo estaban agarrando en el área a Axel Juárez. Dio toda la sensación. Otro tiro de esquina para San Lorenzo. Dio toda la sensación de que Axel Juárez lo tironeaba en el brazo izquierdo. ¡Batila! Lunati. Te digo que lo vi. Tiro de esquina para Boido. Le va a pegar el Papu San Lorenzo. Acaricia el empate. Botinelli. Otro tiro de esquina. Nuevamente desde la derecha para San Lorenzo. Salió disparado Simeone pidiendo penal. A ver otra vez. Claro, agarró. La exagera, pero había agarrón. Sí, señor. Centro del Papu. No podía Leiva tampoco Pinto. Ya las pelotas de Cristian González. A ver qué hace el Kili. González. El Kili. Se animó y le pegó el arco. El Kili. Sigali. Desvuelve Higuaín. Le pegó en la mano. Dejó seguir el árbitro. Chala tiene Jara. Mete Bottinelli. Es el momento de San Lorenzo. Mensegués. El Papu Gómez. A ver qué hace Alejandro. Buena pelota para Mensegués. Ahora sí el empate. Mensegués. Pide mano otra vez. Otro tiro de esquina desde la derecha. Es para San Lorenzo de Almagro cuando se prepara Bernardo Romeo. En el conjunto de Boido. Se vuelve loco Pintos. Con Cagni. Sí. Pide una mano del hombre de Godel Cruz cuando fue abajo. Sí. Pero en este caso me parece que ya fue casual. El penal importante era el que le hicieron a Axel Juárez. Conversa el Papu con Cagni. El árbitro asistente. San Lorenzo acaricia el empate. El centro viene del Papu. No podía Bottinelli. Le queda al Kili González. El Kili. Aureliano. Métala que está el empate. Aureliano. Se acaba. Valles insiste San Lorenzo. El Kili. Aureliano. Torres. Devuelve de cabeza Curvilo. Es el mejor momento de San Lorenzo del partido. Riviro. El Papu. La devuelve. Atento Rojas. Lateral para San Lorenzo. El primer cambio del partido. Va a ingresar el número 9. Bernardo Romeo se va a retirar. El número 5. Cristian González. Me sorprende el cambio. Pensé que el Kili González era una alternativa inamovible de un zurdo por la izquierda en la mitad de la cancha. Vamos a ver cómo lo rearma ahora. Lo adelanta Aureliano. Aquí vemos. Va a defender con 3. Simeone. Y Aureliano va a ocupar el lugar que tenía el Kili González. A la cancha Bernardo Romeo. Allí va dominando la pelota. Mense es... Riviro. Leiva. La pide Aureliano por la izquierda. La pelota viene para Aureliano. Pero devuelve de cabeza a Higuaín. Insiste Bottinelli. Juárez. Bernardo. Juárez. El corte de Salomón. Ya la va comandando Higuaín. Acompaña por derecha Rojas. La pelota viene para Anil Rojas. Por la espalda la pide Higuaín. La pelota viene para Federico. En el área. En el área esperan Vega y Jara. El centro es malo de Higuaín. Habrá saque desde el arco para el conjunto de Moïdo. Sigue careciendo San Lorenzo de un enganche. El gesto de intriga de Simeone. El gesto de desconcierto. Tiene que ver con que su equipo no consigue la pelota. No logra ponerla en el piso. No logra distribuirla con fluidez y con criterio. Estaba tirando Aureliano para el Papu Gómez. No pasó nada. Lo quieren engañar a Lunati. La va saqueando del fondo Lio Sigali. Es que el Papu tiene más chances si domina la pelota. Vamos a ver la acción una vez más porque por ahí podemos esclarecer qué pasó con el Papu Gómez y el defensor de Godoy Cruz. A ver. No, no pasó nada. Es que no vemos si el brazo fue extendido o no. Si fue hombro contra hombro es lícito. Si extendió el brazo y lo derribó correspondía a falta. Vamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Está ganando Godoy Cruz de Mendoza por 1 a 0. El gol. El gol lo marcó a los 25 de la parte inicial Vega. Para el conjunto que dirige Coca. Lo que estaba diciéndote es que el Papu Gómez tiene más chances en el mano a mano con el defensor. Con pelota dominada y no con el balón dividido en un lanzamiento a correr de ambos. Le queda al Bernardo. ¡El Papu! Estaba habilitado el Papu Gómez. Señoras y señores. Se acaba de salvar el conjunto. Mendoza lo tuvo Alejandro Gómez. Aquí está Romeo. Y después el Papu Gómez. Que no tenía referencia del arco. Dio media vuelta y buscó el poste izquierdo. No lo encontró. Se viene el segundo cambio en San Lorenzo. Fabián Borda Garay que saca el número 14. Viga. El anticipo de Ila de Aguirre. La pelota ya es del conjunto mendocino. No podía Salomón. Mete y gana. Riviro. Se le escapa la pelota al burrito. El lateral es para el conjunto local. Les dije, mañana a las 14.10. Hacia toda la Argentina. Y para todo el pueblo argentino. El relator Marcelo Araujo. El relator que tiene este país. El relator del pueblo. Va a estar narrando junto a Julio Ricardo en los comentarios. River Chacarita. Y a las 18. Otra vez Araujo. Otra vez Julio Ricardo. Para todo el pueblo argentino. La Nuzboca. La Nuzboca. Leigua. Bernardo. Lo podía Bernardo Romigo. Atrapa sin problemas. Nelson Ibani es. Se prepara Borda Garay. ¿Quién saldrá? Se va Mensegués. Aguirre. Lo presiona Jara. Gana Jara. E insiste Matías Jara. Pero ya es de Aguirre. Acercando Gastón. La mete para Mensegués. Muy libre por el centro. Bien abierto a compañía. Juárez. Sobre la izquierda la va pidiendo el Papu Gómez. Aureliano. Allí la tiene Aureliano Torres. El que recibe es Leigua. En la marca está Vega. Ganó Vega. Ganó Vega. Pero ya es de Mensegués. El árbitro retrocede la acción. Cobra falta contra Vega. En lo que está indicando Pablo Dunati. Nuevo tiro libre para el conjunto local. El segundo cambio en San Lorenzo. Entonces ingresa el 14. Fabián Bordagaray. Se retira. El número 7. Juan Carlos Mensegués. Saca uno de los tres que tenía de punta Simeone. Y agrega Bordagaray. Un jugador joven. Pero de buen manejo. Quizás capaz de hacer el trabajo de distribución que veníamos pidiendo desde hace rato. Laustaro Formica. La presión es de Pintos. Corre Romeo. Pero ya la va sacando Curviló. ¿Y qué dice Simeone? Te pregunto, Leo. Está nervioso Simeone. Habla aparentemente con Leiva también, con Aguirre, con Bottinelli. Quiere que el equipo siga yendo como lo hizo en este segundo tiempo. El anticipo de Jonathan Bottinelli. Juárez. Higuaín. La pisa Federico. La va sacando para Olvido. Prolijo el juego de conjunto tomba. Ligo Sigali. Bien por Ligo con presencia y prestancia. Olvido. La partida sin falta la recuperó ahora para San Lorenzo. Porta Caray. Ya la va dejando para Riviro. Acompaña por el área Bernardo Romeo, el goleador de San Lorenzo. Aquí el centro del Papu Gómez. Y aquí las manos de Nelson Ibáñez. Fijate que el Papu llegó a enviar al centro y había en el área cuatro defensores más Ibáñez. Y solamente dos de San Lorenzo esperando, pero detrás de todos esos cinco que mencioné recién. La va sacando Federico Higuaín. Rojas. La marca de Riviro. Lautaro. Lautaro es Lautaro Formica. Mala entrega de Rojas. La recupera para San Lorenzo Porta Caray. El anticipo de Curru Viglo. Se viene Leandro Torres, el número 20 en Godoy Cruz. Pintos. Riviro. La va a dejar con su arquero Pablo Migliorre. No ha participado prácticamente del juego Migliorre. Migliorre. La buscaba Romeo. La va volviendo de cabeza Zigali. Ya es de Imbáñez. No podía Bottinelli. Aparece Migliorre en escena. Y Fernando Salceda les dice. Que con la firmeza de Zigali y de Curbelo tiene muy pocas chances San Lorenzo de prosperar con los pelotazos frontales que manda hacia los delanteros. Porque esos pelotazos son previsibles y encuentran la posición más cómoda a los centrales para rechazarlos. Mientras que el atacante que lo espera tiene que primero pensar en dominarla y después recién encarar a los defensores. El primer cambio en Godoy Cruz ingresa el número 20. Leandro Torres se retira el número 5. Nicolás Olmedo. Para manejar imaginamos un poco más el balón. Juega bien igual Olmedo. Panorama complicado para el conjunto de Simeone. Estamos llegando a los 18 minutos de este segundo tiempo. Está ganando Godoy Cruz por 1 a 0. Vivo bien directo hacia toda la Argentina. Viviendo el fútbol para todos. Torres. Torres. Metió para Federico. Sacaba Aureliano. Cuerpo a cuerpo luchaba. No hay forma. Es que no hay forma. Así San Lorenzo no progresa más en la cancha. Valles. Sigue Gabriel. Mete para Federico Higuaín. La va a dejar correr por línea. Final Jonathan Bottinelli. Habrá salida desde el fondo para San Lorenzo. El envío largo de Pablo Migliore. Tapodía Romeo con él. Estaba Curuilo. Y el lateral que tiene que realizar Aureliano Torres. Torres. Tapodía Bordagaray. Tampoco Juárez. Tampoco Romeo. Otro saque de costado para el ciclón. Fíjate un detalle. Curuilo mide 1.86. El Sigali. Y el otro central 1.80. Y Lautaro Formica 1.80. Todos los pelotazos van para el Papu Gómez a luchar contra ellos. ¡Bordagaray! ¡Bordagaray! Saque de arco. Fabián Bordagaray, el número 14 de San Lorenzo Almagro. Es nacido en Avellaneda el 15 de febrero del 87. Un jugador de 22 años que ya ha hecho algún gol en su debut. En primera, si no recuerdo mal, anotó ante Gimnasia y Esgrima en La Plata por una victoria del equipo de Simeone en el bosque platense. Vega. La va dejando para Federico. No va a llegar Iguain. Lateral defensivo para San Lorenzo Almagro que pierde 1 a 0. ¡Bordagaray! 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 ¡Bottinelli! El anticipo de Aguirre. ¡Torres! ¡Salomón! ¡Higuaín! ¡La marca, la auto, la marca! Dominando la pelota Federico Higuaín. En la marca está Axel Juárez. No podía Torres. Falta de Torres. Tiro libre para San Lorenzo. Mañana 14 horas. River Chacarita. Con la voz del relator número 1 de la Argentina. Con la voz del relator del pueblo. Marcelo Araujo. Junto a Julio Ricardo. Y a las 18 otra vez el relator de la Argentina. El relator del pueblo. Pero convoca visitando Lanús. Todo en vivo y en directo. Viviendo el fútbol de la Argentina. Porque el fútbol. El fútbol es para todos. Ahora hay tiro de esquina. Desde la izquierda. Es para San Lorenzo del Magro que va a buscar del empate. Se vienen con todos los centrales de San Lorenzo. Tal como está planteado el partido. Las mayores chances del conjunto de Simeone son una pelota quieta. Un cabezazo para el empate. Estamos llegando a los 21 del segundo tiempo. Le va a pegar esa pelota a Aureliano. Espera Pinto. También Botinelli. Un puñetazo del arquero. Ahí va Nies. Le iba. ¿Llegará Aureliano? No puede llegar Torres. El lateral para Godecruz. Torres. Está lo dejando ahora. Valles. Higuaín. El papu. Pintos. Se le escapó la pelota al uruguayo. Mete con todo el autar. Formica. Y el lateral será para el conjunto de Coca. Las indicaciones ahora de Simeone son para Bordagaray. Que vaya bien de punta junto con Romeo. ¡Qué bien la hizo Leandro Torres! Viva el fútbol Leandro. Espera a lo Higuaín que está el segundo. Lo esperó Higuaín. Va a enfrentar al arquero. Se abrió mucho Higuaín. Pero esperan por el área. Vega y Jara. Tiene la chance de liquidarlo el tomba. Ahora sí Salomón al arco. Desvío de Aguirre. Sigue con vida San Lorenzo del Magro. Leiva. La va dejando para Rivero. Y ahora el que ataca es San Lorenzo. Atacan cuatro. Defienden cinco. Riviro. El papu. Alejandro Gómez. Tírasela a Bernardo. 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 ¡Oh! La sacó Bernardo Romero. Se salva el tomba. La devuelve Curvillo. Es el mejor momento de la noche. Fernando Salcida. Lo vio muy bien Gómez a Romero. Que se desmarcó fantástico. Aquí lo estamos viendo. Y después llegó un tanto exigido a la definición. Y con la pierna menos hábil del exjugador de Hamburgo en el fútbol alemán. Estuvo cerca del empate San Lorenzo. Pero la definición dejó un poquito que desear. Sigali. Sale con la pelota Sigali. Higüeyn. Valles. Federico Higüeyn. Sigali. Federico. Los lujos. La sutileza la pone el conjunto local. Rojas. Mete Pintos. Gana el uruguayo. La sangre charruba. La pelota abandona el campo de juego. La gente se rompe las manos para aplaudir a su equipo. Al lateral que le corresponde al conjunto que gana 1-0. Al lateral que le corresponde a Godicruz de Mendoza. Y Simeone mandó a llamar a Sebastián González. Va a agotar la cuota de cambios el equipo de Boedo. Ribero. Leiva. Juárez. Espera. Romeo por el área. La pelota viene para el burrito. Ribero. En la marca está Lautaro Formica. Ribero la va dejando para Pintos. Pintos. Levantó para el Papu Gómez. Le llegó el Papu. Enorme marca de Curruiglo. La tirada del ataque frente al arco que defiende Ibañez. Es para San Lorenzo que va por el empate. Ribero. Pintos. Bien para el uruguayo. Pintos. Ibañez. Hay que decir que con alguna dificultad, pero en general la defensa de Godoy Cruz ha logrado controlar sin mayores inconvenientes al Papu Gómez. Que alguna vez les escapó, pero en general siempre lo hizo de forma incómoda para sus intereses. Cuando se venga Sebastián González va a terminar el partido del número 30, Axel Juárez. Con la pelota, Ribero. Está perfectamente habilitado el Papu. Gol de Romeo. ¡Oh, no! Se queda con la pelota y el gol del empate. Nemtso Ibañez. Esto sigue un acero para el topo Mendozino. Largo envío de Ibañez. Lo podía Aguirre. Apeinaba Jara. Viene para Vega. Vega para Jara. Jara para Higuaín. Le pegó el arco. Demoró Jara. Era para Federico. Pintos. Dale, Chico. No te parés. Dale. Leigua. Es que domina la pelota. Jonathan Bottinelli. Escapa ante la marca de Higuaín y ya la tiene Aureliano Torres. Avanza San Lorenzo. Llegando a los 26 minutos del segundo tiempo. Aureliano va para el Papu. Saque de arco. El último cambio en San Lorenzo. Entonces ingresa el número 33. Sebastián González se retira el número 30. Axel Juárez, Simeone y Guglielmi Pietro. Le pidieron a González que tome las marcas cuando Godoy Cruz contragolpee. 17 años tiene Sebastián Emanuel González. Nacido el 4 de marzo del 92 en Lomas de Zamora. 1 metro 60 y 61 kilos de peso. Otro chiquitito, ligerito, para el último tramo de la cancha en el equipo de Simeone. A seguirlo entonces. Una nueva ilusión de uno de los jugadores de la cantera del conjunto de Boigdo. Pero estamos hablando de este chico Sebastián González. Caternal para San Lorenzo. Para el saque de costado Aureliano Torres. No podía el petizo González. Ya la recupera. Salomón. El anticipo de Leyva. Viene para Romeo. Tiboteando Romeo. Aparece Pintos a toda velocidad. Mete el al área Pintos. Viene para Romeo. La va a devolver Bajis. Presiona Sebastián González. Ya la pelota es de Higuaín. Salomón. Vajis. Salomón. Sigali. Con muchas prestancias sale el conjunto mendocino. La cambian para Torres. Viene para Lautaro. La gente se entusiasma con su equipo. Rojas. Antecipa Pintos. Parece dolido en su orgullo San Lorenzo que va por el empate. Borda Caray. La va dejando. La va dejando para Sebastián González. A ver qué hace el petizo. González. Lautaro. La devuelve Lautaro. Cubre Bottinelli. Lateral defensivo para San Lorenzo de Almagro. La salida con Gastón Aguirre. Envío largo de Aguirre. La busca Bernardo Romeo. El anticipo de Sigali. Era Curbelo quien ganaba. Le queda a Rivero. Curbelo. Salomón. Dejó seguir el árbitro. Tiene el empate San Lorenzo en esta me pregunto. González. Romeo, 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 Romeo. Por arriba. Romeo se abrió mucho. Romeo. Romeo. González. Aureliano. El centro de Aureliano. Pide mano. No la vio por mirar al jugador rival. Pablo Lunati. Sabes que no vio la jugada Lunati. La vio por perdida la jugada. Todo sucio Salceda. Sí, perdón. Hay un jugador de Godoy Cruz que está acusando un calambre en el gemelo de la pierna derecha. Es Sebastián Salomón. Pero hay que volver a ver la jugada anterior si es posible. Porque nos quedó la duda. La misma duda que tuvo Rivero que se agarró la cabeza y casi le pedía explicación a Dios por el penal que Lunati no le cobró. San Lorenzo está un tanto obnubilado. San Lorenzo no es claro cuando va hacia adelante. Y más allá de que haya podido ser perjudicado por algún fallo. Lo que hay que decir es que Godoy Cruz lo ha superado. Aquí la jugada por la que protestaba Rivero. El centro es de Aureliano Torres. El balón da, indudablemente, en el brazo del hombre de Godoy Cruz. Lo que hay que determinar es si tuvo intención o no. Y para mí, después de haber visto la imagen, no me queda tan claro. Está protestando Simeone al primer asistente, a Sergio Cañi. No viste la mano con la cual Godoy Cruz convirtió después en esa jugada el gol. Y ahora no ves para nosotros. Las protestas de Simeone para Concañi son permanentes. Seguirá un cambio, Leo. Sí, señor. A la cancha el número 8, Luis Lobo. Se retira lesionado. El número 3, Sebastián Salomón. Salomón que es un aporte interesante de experiencia para el mediocampo de Godoy Cruz. Por ahí no luce Salomón. No es un virtuoso cuando tiene la pelota en los pies. Pero es un hombre que tácticamente es inteligente, sabe ubicarse. Y que los años que tiene en primera división no le han pasado en vano. ¿Te parece si repasamos a buen estado del partido, Leo Ojeda, por favor? En Godoy Cruz, Jorge Curbelo y Daniel Vega. En San Lorenzo, planilla intacta. Sin amonestados en el equipo de Simeone. Recordamos que ya San Lorenzo, modificaciones que le permite el reglamento. Ya están Romeo, González y Bordá Garay. Se fueron Kili González, Axel Juárez y Mensegués. Ahora sí vamos con el cambio. Bien, señores. A la cancha el número 8, Luis Lobo en Godoy Cruz. Se retira con el número 3, Sebastián Salomón. Vamos a que ando de cabeza Curbelo. Riviro, la perdía Riviro. La controla Leandro Torres. Se viene Torres, lo puede liquidar. Necesita el conjunto mendocino. Torres. No puede Bottinelli, sí puede Bottinelli. Gana Jonathan Bottinelli. El Papu, Bottinelli. Tiene ganas pero no tiene fútbol. San Lorenzo que puede llegar al empate. 14 minutos le quedan al partido. Aureliano para el empate. Ahora sí, Aureliano. Pero qué mala, terminó Aureliano Torres, señores. Saque de arco. Fue preciosa la pelota que puso el número 33. 3, Sebastián González para la entrada en soledad de Aureliano Torres. Que después fue cruzado por Sigali justo a tiempo. El paraguayo ha hecho un partido irregular. Ha puesto muchas más ganas que fútbol. A San Lorenzo no le ha alcanzado con su aporte. Está lesionado. Segundo, Sigali, el número 12 de Godoy Cruz, se fue con una pequeña contractura en el gemelo de la pierna derecha, Salomón. En el global no me ha gustado lo de Pablo Lunati. Ha sido determinante. Yo no tengo suerte con Lunati. Hace años que lo veo dirigir y la verdad es que nunca pude irme de la cancha plenamente satisfecho con sus arbitrajes. Es que la mano de Higuaín que desemboca en la jugada previa del gol, si bien no es la jugada del gol, fue determinante, claro, está en el desarrollo del juego. Pero esa yo no se la achaco a Lunati. Porque él estaba tapado por el propio cuerpo de Higuaín. No, pero hay un gestito de Higuaín, me parece. Perfecto. Pero Cañi pudo ver el contacto y el gesto todo, mientras que a Lunati el propio cuerpo de Higuaín le obstruía la visión clara. Yo creo que Lunati miró para otro lado. No pudo observar. Simeone dice, ¿para qué entró el carrito? Que lo saquen al jugador directamente. Está enloquecido el Cholo Simeone. 33 minutos de este segundo tiempo. Junto a Fernando Salceda en los comentarios. Junto a Leo Ojeda en el campo de juego. Estamos disfrutando. Hacia toda la República Argentina. Allí en vivo y en directo. Del fútbol argentino. Segunda fecha de la apertura 2009. Godoy Cruz, 1. Gol de Vega, los 26 de la parte inicial. San Lorenzo de Almagro, sigo. Hace un rato, argentinos y Banfield igualaron 1 a 1. El clásico de la plata fue para el pincha por 3 a 0. Sobre gimnasia. En primer turno, Vélez le ganó 3 a 1 a Arsenal de Sarandí. A pie firme el campeón del fútbol argentino. Dos jugados, dos ganados. Dos jugados, mañana River Chacarita con Marcelo Araujo. Atlético Tucumán independiente. Y otra vez Marcelo, el relator del pueblo. Con Lanús y Boca. Aureliano. Lateral que le corresponde a San Lorenzo de Almagro. Alguna más Fernando va a tener San Lorenzo. ¿Te parece? Sí. Leiva. Ha retornado Sigal y en Godoy Cruz. Se defiende bien cerca del arco de Ibáñez el conjunto de Coca. Pero San Lorenzo no está muerto en el partido. Sigue con vivo del conjunto de Boido. Aureliano. Cierra Valles. No hay duda que le ha faltado fútbol. Pero se ha repetido mucho en el pelotazo frontal hacia adelante. Para los defensores es fácil porque siempre la tienen en la vista la pelota. No puede Pintos. Avanza Leandro Torres. Buena Mago del 20. Torres. En la marca está la IVA. Torres. La sacó con mucho criterio hacia adentro. Viene para Luis Lobo. Lobo. Curvelo. Juega con inteligencia el conjunto mendocino. Hace correr al reloj. La tiran para Vega. Pero hace un rato largo que ya resignó a contragolpear. Higuaín. Se viene Martín Aguirre en Godoy Cruz. El último cambio. Higuaín. Hubo falta contra Federico. La robó. La perdió Lobo. La recupera ahora Bordagaray. San Lorenzo tiene el empate con Romeo. La sacaba Lautaro Formica. Ahí lateral que le corresponde. En ataque y frente al arco de Ibanez. A San Lorenzo que va por el empate. Pintos. Espera Sebastián González. La sacaba de cabeza Curvilo. Riviro. Aureliano. Torres la deja para Leiva. Leiva la va a colocar a larga. Viene para Romeo. La sacaba Curvilo. Está muy cerca del arco de Ibanez. Se prepara para la contra Vega. El anticipo es fenomenal de Aguirre. Lo estaban tomando Aguirre. Dejó seguir Lulati porque la pelota la tiene Riviro. Motinelli. Torres. Sebastián González. Torres. Se le escapó la pelota a Aureliano. Lateral para San Lorenzo de Almagro. Ahora sí vamos con el cambio, Leo. El último cambio en Godecruz a la cancha. El número 19, Martín Aguirre. Se retira con el número 7, Federico Higuaín. Muy bien este peladito Aguirre. Un volante por derecha de buenas características. Sí, que es veloz. Y que no suele atolondrarse a la hora de definir. Ha hecho goles Martín Aguirre. Sabe qué hacer dentro del área. Por lo que se convierte en un arma peligrosa de Godecruz para los últimos minutos del partido. En su intención de sellar definitivamente el resultado. Ingresamos a jugar los últimos 10 minutos de este partido. Los últimos 10 minutos de la noche. Obacionados a Retiro Higuaín. A la cancha. Aguirre. Lateral para Boigdo. El Papu Gómez está en el área y la pierde. Se acaba Bálliz. Aureliano. Es pelota para San Lorenzo de Almagro. Baco con el corazón. Con desprolígida pero va Torres. Sebastián González. Correr para Boigdo, señores. A cabecear. Ya lo observo. A Jonathan Bottinelli. También se suman en el área Pintos y Aguirre. Al relevo va para el rebote Leiva. Borda Garay va al primer palo. Le va a pegar a Aureliano Torres. Lo quiere empatar San Lorenzo. Mucho cuidado a Bottinelli. Ya Pintos. Arriba Bottinelli. La sacaba Curbilo. Leiva. Se desespera Simeone. Riviro. A la izquierda la pide Aureliano. Riviro. La mete para Pintos. Pinta lindo esto. Pintos. Sigalí. Y ya es de Leiva. El Papu falta contra el Papu Gómez. Tiro libre para San Lorenzo. Acuérdense, señores. Una más va a tener el conjunto de Boigdo. Durísimo. Gabriel Valles contra el Papu Gómez. Amarilla del árbitro Lunati para el que al comienzo del partido era el lateral derecho de Gode Cruz. El tercer amonestado en el equipo Tombino. Le va a pegar el Papu Gómez. Se desespera Coca. Hay situación de peligro. Dígalo conmigo. Claro que sí. Hay situación. Complicada para conjunto Mendozino. Le va a pegar el Papu Gómez. Se están agarrando en el área. La pide Sebastián González. El centro se queda el arquero. La pelota que de manera inesplicable cruza el área. Lateral defensivo para Gode Cruz de Mendoza. El exjugador de San Lorenzo de Almagro. Cristian Chávez no pudo estar hoy en este partido ante su ex conjunto por una cláusula impuesta por el conjunto de Boedo. Tendrían que terminar con esas cláusulas, ¿no? Claro. La sacaba Bottinelli. De arriba va a reponer Valles. Hace 40 minutos, ¿viste? Segundo tiempo. A través de la televisión pública. Hacia toda la República Argentina. Viviendo Gode Cruz de Mendoza 1. San Lorenzo de Almagro 0. Le volvía de cabeza a Leiva. Sigali. Valles. Y el lateral es para Aureliano Torres. Dominando la pelota Jonathan Bottinelli. Aguirre. Riviro. La pide Pintos por la derecha. Viene abierto por la izquierda la pide Sebastián González. El que devuelve la pelota para el tomba es Leandro Torres. Riviro. Insiste San Lorenzo. Con poco fútbol, pero va Riviro. Pintos. Lucha el uruguayo. Pintos que busca el córner. La pelota rebota en la un... Taro Formica. Sí, señor. De arriba va a reponer Pintos. Atención. Pide el Papu. Gómez. Riviro. Los gritos son del arquero. Ibanez. Riviro. Riviro. Habrá salida para el conjunto que dirige Diego Coca. Que parece tener el partido en el bolsillo, ¿no? Hace correr el balón. Ensancha la cancha todo lo que puede. Deja que el tiempo pase. Permite que los nervios de San Lorenzo les juguen una mala pasada al elenco de Simeone. Se nubla por esto en el dominio del balón. Y casi no molesta a la defensa del conjunto local que está por atribuirse tres puntos que le son muy útiles para ser puntero en el campeonato. Le va a pegar esa pelota, Pablo Migliore. Estamos llegando al final de este partido. Cuarenta minutos y medio del segundo tiempo, Leiva. La pelota ya es de Leandro Torres. Se viene Torres. La pisa Torres. La falta contra Torres. Tiro libre para Godel Cruz de Mendoza. Para pegarle Lautaro Formica. Aparece en escena Aguirre. No va a llegar Aguirre. Lateral de San Lorenzo. El próximo miércoles, por la tercera fecha del campeonato, 16-10, San Lorenzo recibe a Estudiante de la Plata jueves 18-10. Godoy Cruz visita a Independiente. Aureliano. Sigali. Le picaba mal la pelota Jonathan Motinelli que corre por esa pelota. Y Jara acompaña a Aguirre para liquidar el partido. También en el área la pide Vega, autor del único gol de la noche. Lobo. Jara. Centro de Jara. Jais de Pintos. Avanza San Lorenzo con Riviro. Pintos. Leiva. 42 y medio, segundo tiempo. González. Metillas Rojas. Va a presionar Aguirre. Y gana Aureliano Torres. La salida con Jonathan Motinelli. Leiva. En la marca está Vega. La pelota Jais de Aguirre. Riviro. Bien abierto sobre la derecha. Se muestra el uruguayo Pintos. La pelota pasa por Bordagaray. Riviro. El Papu. Sigue el Papu. Alta contra Alejandro Gómez. Lo marca Pablo Lunati. Tiro libre para el ciclón de Boido. Clara falta, nada para discutir. Y San Lorenzo tendrá una más para hacer caer en el área de Godoy Cruz cuando el reloj ya empieza a apretarlo fuerte a los de Simeone. Últimos dos minutos de la noche. Veremos cuánto más se va a jugar aquí en Mendoza. A apretarlos fuerte. De decir plural, perdón. Le va a pegar esa pelota a Aureliano. Todos a Lorenzo por arriba en busca del empate. Por arriba en busca de la igualdad del partido. Le va a pegar a Aureliano cerrado al primer palo. Aureliano. La sacaba de cabeza Vega. Riviro. Abre para Leiva. Otra vez Riviro. Lo presiona Jara. Falta contra Riviro de Jara. Tiro libre para San Lorenzo. Y otra pelota que va a caer en el área que dirige el equipo de Coca. Centro de Bordagaray. Buscaba Romeo. Busca Bordagaray. Viene para Bernardo. Nací Bernardo está habilitado. Tapó el arquero. Un aro penal, 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 penal. Penal, penal para San Lorenzo de Almagro. Una más y va a tener el equipo de Simeone. Y a los 44 del segundo tiempo hay penal para San Lorenzo. Y expulsión de Leonardo Sigali. Impecable la decisión disciplinaria de Lunati. Quiero ver la mano. Aparentemente fue porque hay muestras como de desazón de la gente que doy cruz. Hay una genialidad de Romeo. Cuando con absoluta sangre fría en lugar de rematar el de media vuelta de zurda. Entrega a la izquierda como aquí vemos. Sí, Sigali con la mano derecha. Esto es penal. Y San Lorenzo en los pies del Papu Gómez. Aquí está Romeo. Miren, pecho. Y fantástica pelota. Donde había poco lugar y poco tiempo el 9 hizo gala de una asombrosa sangre fría. Y San Lorenzo tiene ahora la chance de llevarse un punto cuando parecía que se volvía a Buenos Aires con las manos vacías. Discute Lunati con Vega. El atacante de Godoy Cruz de Mendoza. Mira el reloj y marca. 45 minutos. Tiempo cumplido. Penal para San Lorenzo. Va por el empate el equipo del Cholo Simeone. Parado frente a la pelota el arquero Ibáñez. Conversa con el Papu Gómez. El Papu y la responsabilidad de llegar a la igualdad del partido. Así va. La orden de Lunati. Así va. Gómez al arco. ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! El Papu Gómez de penal. A los 45 minutos y medio de este segundo tiempo. Una más iba a tener Moïdo. Una más tuvo el Papu y de penal. Godoy Cruz de Mendoza 1. Bueno, San Lorenzo del Magro 1. Alejandro Gómez, el autor del gol. Dicen que la fe es la capacidad de querer en algo de lo que no se tiene prueba cierta de existencia. San Lorenzo fue con fe a buscar. Porque la verdad es que estaba complicadísimo el partido contra Godoy Cruz. Encontró esa mano de Sigali. Y ahora va Aguirre. ¡Aguirre! La va sacando del fondo. Le iba. Se van a jugar 6 minutos más. Se pone hermoso el final del partido. Con 10, juega Godoy Cruz de Mendoza. La expulsión fue para Leandro Sigali. Le iba. Borda Garay. Se levanta el público de Moïdo. Botinelli. Insiste Botinelli. Bien abierto por la derecha. La pide el Papu Gómez. Autor del empate del ciclón de Moïdo. Allí la tiene el Papu Gómez. Lautaro Formica la tira por un costado. Lateral para San Lorenzo que lo quiere ganar ahora. Riviro. El Papu. Hubo mano, ¿eh? Tiro libre para San Lorenzo en un momento calentito del partido, Salsida. Y esta la marcó Cañi, ¿viste? Desesperado, Simeone pidiendo presión. Pidiendo que San Lorenzo vaya a buscar el triunfo. Y mirá si lo ganan esta el conjunto de Moïdo. Tiro libre para San Lorenzo. 47 de 51. Una eternidad queda todavía aquí en la noche. El estadio de Malvinas Argentinas aquí en Mendoza. Dejame decirme que sería una terrible injusticia que lo ganan a San Lorenzo, ¿no? Le va a pegar a Aureliano. Le tiran de todo a Aureliano y a Alejandro Gómez. Cuidado. Voló una botella. Coca pide tranquilidad. Los jugadores con vino también para con su gente. Les pasó muy cerca el Papu Gómez a botella. Y Lunati le da una chance más el que tira. Tira de vuelta a ver si le pegás. Le va a pegar a Aureliano. Se va a cerrar con pierna izquierda al primer palo. San Lorenzo lo quiere ganar. Lo quiere dar vuelta a Aureliano. ¡Ivani es! Casi se le mete al arquero. Ha pasado el susto. Largo en vigo de Ivani es. Qué libre quedó Aguirre. Se la llevó con la mano Aguirre. Dejó seguir el árbitro pero el asistente se la cobró. Y ahora se arma lío en las tribunas. Y el tiro libre es para el conjunto de Guaidó. Leiva la pide el Papu Gómez. Leiva. Pintos. 48 minutos de 51. Gana apagado el cruce 1 a 0. Lo empató de penal ese hombre. Lo empató el Papu Gómez. La va volcando para Aureliano Torres. Llegó Aureliano Torres. Mirá si lo gana Romeo. El centro para Bernardo. Nelson Ivani es. Qué giro tomó el partido después del gol de penal del Papu Gómez, ¿no? Hace cinco minutos era inimaginable a San Lorenzo buscando la victoria sobre el final. E inimaginable que ahora le insulten los hinchas locales a Pablo Lunati. No ha sido bueno el arbitraje del querido Lunati. Tiro libre para Godecruz de Mendoza. Hacía 26 fechas que no le marcaban un penal a favor a San Lorenzo. El último lo había dado Lunati en el empate 3 a 3 en el Parque Independencia frente a Nielsen Bois por la fecha número 15. Tuviste atento, Leo. Me lo marcaste antes del partido. Querido Leo, queda hacia abajo. Recordamos que fue expulsado Leo Sigali por jugada de último recurso. El partido está 1 a 1. Con 10 juega el tomba. Le va a pegar Curviglo. Ingresamos a jugar los últimos 60 segundos de la noche. Para pegarme esa pelota, Pablo Migliore. Y la has pasado bien, Salceda. Al final, sí. El partido creció en emoción. El segundo tiempo había sido un tanto aburrido porque Godecruz tenía la ventaja y se conformaba con él y porque San Lorenzo no encontraba el camino hacia el arco de Ibáñez. Báñez. Leiva. La pierde Lobo. Leiva. Aureliano. En la marca está Aguirre. Qué bien la hizo Sebastián González. Espera Romeo por el área. También Bordagaray. González. Sacaba de cabeza Curviglo. Le queda Riviro. Lo quiere ganar sobre el final San Lorenzo. Riviro. No podía Bordagaray. La va sacando del fondo Lautaro. Formica. Lateral para San Lorenzo. Últimos 40 segundos de la noche. Termina mejor el equipo de Simeone. Riviro. Será la última pelota que va a caer en el área Mendocina. Será la última pelota de la noche. Pintos. El Papu. El desvío en Lautaro. Formica se lo quiere devorar. Coca al árbitro asistente. Cagni. Lateral para San Lorenzo. Está la última pelota de la noche. El Papu. Sigue Gómez. Meter al área. Papu se termina. Papu Gómez. Viene para Romeo. Ahora sí, señores. Va a terminar el partido en igualdad. El pitazo de Pablo Lunati. Un entretenido partido. En especial sobre el final del juego. Han igualado aquí en el Estadio Malvinas Argentinas. En Mendoza. El local. Godoy Cruz. Abría la cuenta a los 26 minutos. De la mano de Vega. Se iban al descanso. Y a los 45 minutos del segundo tiempo de penal. Alejandro Gómez para poner cifras definitivas. Uno para Godoy Cruz. Uno para San Lorenzo del Magro. Vio la tarjeta roja. Leandro Sigali. El arbitraje de Lunati. Ha sido discreto para abajo. Señores. Nos retiramos de la ciudad de Mendoza. Todo se los comentó Rodolfo de Paoli. El fútbol continúa mañana por la televisión pública. Gracias por acompañarnos. Y los dejamos en la despedida con los goles. Este es el de Vega. Y más tarde veremos la ejecución de penal del Papu Gómez. Gracias por acompañarnos. Suerte a todos. Chau.